Y toda la gente de Coique, un saludo muy especial para toda la gente de Coique que el día de hoy la están pasando de lo mejor en esta noche inolvidable Vamos a presentar el éxito separado, su música empalmadita para los amantes de la diversión total Aquí está la música y el sabor original de Beto Cuestas Para ustedes, con un sabor Oye, viene Valer Llegó Gladys Ahora Por el bien de nuestro amor El camino que dejiste Para borrar todo temor Pensando que ya me perdiste Y es tan separación Para probar tiempo y viviendo Para luego venga la razón De lo que estamos prometiendo Y todo el tiempo lo dirá Que nos volvamos a encontrar Será por siempre nuestro amor Y nadie nos preparará Solo el tiempo lo dirá Solo el tiempo lo dirá Que nos volvamos a encontrar Será por siempre nuestro amor Y nadie nos preparará Bueno, 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 bueno Gracias.